Vuelve a despertar la lluvia en mi, derramando toda su raíz sobre el papel Mientras tanto busco las palabras que me cubran esta herida, que me aleje Para ti mira, mira como se mueve, mira como baila, mira como salta No se da cuenta de que eran amores, esos amores, eran amores que no descansan ¡Muy buena! ¡Bravo! ¡Muy buena! ¡Bueno, bueno, bueno, bueno! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Cuídame bien, que lo mío es serio Quiero que estés a mi lado esta vez Voy a fumar mientras te espero ¡Vamos, vamos! ¡Way! ¡Way! ¡Oh, yes, yes! ¡Way! ¡Oh, way! ¡Suscríbete al canal!